Ernesto, bueno ahí va, disculpa el video anterior, bueno, a ver básicamente te muestro lo que me mandaste a dar bien que ya es mucho mejor, fíjate cuando vas llegando al tope, obviamente que la pelota hace que el back swing se quiera corta un poco pero de todas formas está mucho mejor la manera que estás pivoteando, o sea moviendo el cuerpo y más control sobre tu brazo derecho, ahora, fíjate sin el palo lo bien que te mueves si bien estás en el back swing directamente, algunos detalles diferentes, miralo bien la pierna delantera como hacia adentro esta como se estira, miren, y como vos sentís que estás exagerado, pero esto es lo que queremos lograr fíjate toda una inclinación que hay, eso es lo correcto en un swing de golf, tenés que pensar que nosotros estamos parados y la pelota de golf está en el piso, o sea, el cuerpo rota sobre un plano inclinado, o sea, sí o sí tenemos que ser capaces de generar inclinaciones para que el palo se mueva bien, ahora, además de ese back swing exagerado quiero que veas como vos al principio del down swing, el producto de todo esto que hacías antes es que tu cuerpo, la parte delantera, lo primero que hace es moverse hacia arriba y lateral haciendo que el cuerpo se mueva hacia atrás por eso yo te decía la necesidad de una pelota atrás, cuanto yo más me muevo con la parte delantera hacia adelante el palo va a ser contacto temprano en el piso por el contrario, si yo logro que la parte delantera se mueva, se mantenga hacia abajo la primera partecita, mantenga hacia abajo fíjate como a medida que vas llegando al impacto, número uno, fíjate lo bien que la pierna izquierda como se empieza a estirar ahora, bien y la parte alta está perfectamente sobre la parte baja en tu caso puntual, fíjate como un producto de eso, la parte baja está acá y la parte alta perdón, la parte alta se encuentra así entonces esos son los componentes que cuando yo digo, cuando haces un cambio en swing y cambias una pieza del back swing tenés que cambiar la pieza que sigue en el lounge y en tu caso, una vez que trabajamos en mejorar la profundidad la forma en que trabaja ese brazo derecho y las inclinaciones bien, son todas condiciones que van a generar que la transición sea mejor ahora necesitamos que el cuerpo se mueva de esa forma para que la parte baja trabaje por encima de la parte alta un abrazo a los restos